Creo que va a ser para todos difícil hablar después de la emoción de este magnífico documental, pero hay que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo y creo que puede ser muy útil intentar de reconstruir la idea original del proyecto, la evolución de esta producción impulsada por Jorge Dalton y por Litchie y unos cuantos amigos. El esquema que seguiremos en esta conversación es que yo le voy a dar la palabra unos 15 minutos a Jorge que nos hablará del diseño y la producción de En un rincón del alma. Después le daré la palabra a Josefina de Diego, hará algunos comentarios sobre el contenido del documental, especialmente lo que tiene que ver con la trama memorialista que propone este documento y al final yo haré algunos breves comentarios sobre un tema muy específico que tiene que ver con las casas en la vida y en la literatura de Litchie y específicamente una casa muy importante en su evolución intelectual y política que no es la Habana sino que es la Ciudad de México. Entonces empiezo con, empezamos con Jorge Dalton. Gracias Rafael. Bueno, ante todo agradecer mucho, hemos tenido esta oportunidad de agradecer mucho a Casa América de Madrid, yo he sido invitado por segunda ocasión acá a presentar mi obra, a Teresita Toledo por todo su esfuerzo de presentar esta película, a ustedes que están acá. Con todo esto de hacer una película, pues todo el asunto de la difusión también es un asunto implicado y es todo un reto. Tal vez hacer un poco de memoria, esta es una película surgida, no como surgen los proyectos cinematográficos de manera común, o sea, un cineasta y un productor presentan una idea, hacen toda una carpeta de producción, etc. En este caso no hubo ese asunto, simplemente todo partió a partir de que Litchie un día me propone esa conversación firmada en un momento que yo había ido a México a pasar vacaciones con mi esposa y yo no estaba muy de acuerdo con la proposición de él, porque él decía que yo podía hacer algo con informe contra mí mismo, el libro, y yo no estaba realmente preparado para eso y un día me cansó porque él era una persona que era muy insistente y terminamos el primero de enero del 2010 filmando yo con esa cámara casera que había llevado a México con el objetivo de irme a Acapulco con mi esposa, había sido invitado por un amigo que se había comprado una casa en un terreno que era de Errol Flynn y entonces yo quería llevar la cámara para filmar porque estaba muy cerca de la propiedad de Johnny West Mudler y entonces ese era mi objetivo y terminé, no filmé absolutamente nada, se me olvidó la cámara cuando me fui para Acapulco que mi esposa casi me mata y al final terminamos grabando ese primero de enero en casa de Litchie en México no precisamente, yo le dije mira voy a, la única condición que voy a poner es que voy a preguntarte lo que yo quiero preguntarte de hace tiempo y entonces comenzó a armarse esta conversación de más de cuatro horas mala suerte para mí, siento que después de haber acabado la película estuvo un privilegio de haber podido armarla pero también tuve la mala suerte de quedarme con todo ese material con todo ese reto que fue muy pesado para mí, fue muy angustiante para mí incluso estuve en algunos momentos muy negado a hacer la película porque no tenía elementos como hacerla, yo le comentaba a mi esposa Susy que con Litchie hablando en una sala pues para mí era muy difícil hacer un documental e incluso una vez un amigo me propuso donar el material a una universidad en Estados Unidos que tenía cátedra latinoamericana y pero mi esposa fue la que siempre se negaba decía no algo se te va a ocurrir, algo se te va a ocurrir por eso son importantes las esposas y ella fue fundamental en todo esto y en finales de 2013 y 2014 es que yo verdaderamente comienzo a pensar que verdaderamente se podía hacer algo, ya me había alejado ya había pasado mucho tiempo del sufrimiento, de la pérdida de Litchie yo pienso que la pérdida de Litchie para mí es uno de los golpes más grandes que me ha dado la vida la amistad, la familia, pues también ha sido como uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida pero entonces todo eso era para mí una presión tremenda entonces en un viaje que hago a La Habana que logro firmar todas estas imágenes primeras con que se inicia el documental comienzo a pensar en la estructura y así de una manera muy artesanal es que yo lo hago con fórmulas muy sencillas tal vez cosas que ya se han utilizado en el cine a contar y a poder ir banar la historia a apoyarlo, la extraordinaria conversación que logramos tener con Litchie esa es la inesencia de cómo surgió este proyecto no hubo ni un peso los dineros fueron aportados de mis ahorros y de mis ahorros de mi esposa algo que un cineasta no debía de hacer pero pienso que por Litchie yo lo haría 10 veces y el resultado pues nos ha traído mucha satisfacción pienso que va a ser una película polémica importante en el sentido como decía Rafael es nuestro objetivo y era el objetivo también el sueño de Litchie de comenzar a hablar sobre Cuba de hablar sobre Cuba a partir de la emoción y no de la pasión la pasión es lo que nos ha dividido durante estos más de 50 años y entonces esta película cumpliendo un poco lo que nos trazamos con Litchie en vida de hacer un trabajo emotivo y que esta película pueda mostrarse teniendo la oportunidad de hablar de Cuba o sea de hablar de Cuba no solamente fuera de Cuba yo aspiro que la película pueda verse en algún momento en Cuba tal vez no es el momento ahora siempre está esa cosa de que este que no es el momento pero yo aspiro que sí yo aspiro que sí y voy a hacer todo lo posible porque la película y porque la figura de Litchie no quede en el olvido yo creo que esa es una tarea que tenemos los amigos los que estamos vivos Jorge, tal vez al auditorio le interese saber dónde se ha exhibido el documental y qué planes tienes de promoción en los próximos la película se acaba de terminar tuve nada más una exhibición en un foro de periodistas internacionales que se dio en San Salvador hace poco yo estaba negado a exhibirla pero la verdad que la reunión de periodistas era muy importante había un tema, el tema de Cuba a partir de la llegada de Obama todas esas cosas había generado toda una expectativa y entonces me convencieron de que era un foro importante para poder recibir había un llegado de Cuba unos muchachos jóvenes extraordinarios que han abierto unos blogs muy inteligentes muy estornudos y periodismo de barrio eran parte del foro y entonces por eso yo me decidí a exhibirla la exhibimos en una sala abarrotada de gente había un público salvadoreño que a mí eso me es sorprendente porque muchos salvadoreños tienen una imagen bastante no equivocada pero sí algo distorsionada de lo que es la realidad de Cuba siempre en América Latina aún se piensa que la revolución cubana vive los mismos momentos de esplendor cosa que eso ya no es así yo soy de la teoría y Litchi también era de ese pensamiento que la revolución que triunfó en el 59 que tiene toda esta primera parte de glamour y que fue una gesta por supuesto un proceso trascendental del siglo XX pues eso ha ido desapareciendo debido a la situación de que nos estamos quedando sin rumbo y entonces eso fue muy importante en esa exhibición la segunda exhibición ha sido esta ha sido esta y por supuesto a partir de ahora a partir de que ya está lista la versión en inglés voy a empezar con un plan de los festivales me interesan mucho también los encuentros académicos en universidades donde haya cátedras latinoamericanas donde hay un interés por Cuba por Latinoamérica por supuesto y esto ha sido muy importante para el Salvador mismo porque la película se incluye dentro del nuevo movimiento salvadoreño de cine que es una cosa muy reciente es un movimiento joven los muchachos que me acompañaron en la película pues todos eran muy jóvenes se comprometieron desde que vieron el primer cuadro de Lichi hablar sin saber absolutamente nada ni conocer nada de lo que era la cazafra de los 10 millones ni nada de esas intimidades del proceso cubano pues Lichi los enamoró desde el primer momento y todos se comprometieron hasta el final Bueno, esto es una conversación como habrán podido ver sobre la memoria de Cuba y en buena medida una conversación como toda conversación sobre la memoria entre padres e hijos Jorge Dalton es el hijo del poeta Roque Dalton y Josefina de Diego es la hermana de Lichi hija del poeta Eliseo Diego así que tendrá mucho que decirnos sobre el documental Bueno, primero yo quiero agradecer a Casa de América por esta oportunidad a Tere Toledo que ha organizado esto con tanto cariño y que quiso tanto a Lichi y a Rappi mi otro hermano yo sé que ella lo ha hecho con mucho amor por supuesto agradecerle a estos dos señores que están aquí que eran como hermanos de mi hermano y por lo tanto son hermanos míos también y bueno hablar un poco de este año se cumplen cinco años de la muerte de mi hermano y en Cuba yo le he organizado también revistas homenajes y este homenaje en España pues se suma y se suma y se suma y se suma también a mi hermano y agradecerle mucho a Jorge este documental tan conmovedor que yo sé que él lo hizo con el corazón y que él ha cumplido con un deseo de mi hermano que ya sabiéndose muy enfermo quince años después de haber escrito el libro informe contra mí mismo él quiso decir otra vez sus verdades sus recuerdos y Jorge que yo sé que lo quiso muchísimo sé que ese documental le ha costado años de vida me parece a mí yo lo sé yo lo sé entonces bueno ya del documental he hablado yo quisiera un poco hablar del libro que está basado en el documental que mi hermano lee fragmentos textuales de ese libro que fue un libro y ellos dos lo saben y Rafa también muy particularmente que mi hermano comenzó a escribir ya en los 90 viviendo en México y fue algo para él extremadamente doloroso yo me acuerdo que él leía y lloraba ¿te acuerdas? él lloraba porque para él como para muchos de mi generación yo soy melliza con mi hermano o sea tenemos la misma edad pues fue todo un proceso que él trata de explicar ahí de éramos muy niños como él dice ¿no? teníamos siete años cuando era el 59 y fue un proceso que fue una gran ilusión una gran entrega y después un desencanto que él va que es lo que yo creo que él quiso un poco con ese libro ¿no? hablar de eso dar su testimonio de qué fue lo que pasó porque yo también sentí muchas veces esa necesidad de decir bueno aquí ¿qué pasó? ¿qué nos pasó? ¿qué pasó en Cuba? y él ahí lo lo explica en su libro y también quiso volver unos pocos quizás meses antes de morir volver a decirlo ¿no? es un libro que es un testimonio de de su vida de su época de lo que él vivió de esa historia pero también yo quería recalcar que es un homenaje inmenso que Lisi le hace a la literatura cubana ahí él habla mucho de Lezama de Guillén de Virgilio pero en el libro él incluso comienza yo lo releí hace poco cada capítulo con dos escervos de un de un poeta puede ser desde Gertrud y Gómez Avellaneda Martí Heredia Casal del siglo XIX y el otro es un joven todos son poetas jóvenes en aquella época yo creo que era más que Lisi los conocía porque Lisi sí era un enamorado de Cuba de la cultura cubana de su literatura y estaba muy al tanto en México mucho más que yo muchísimo más que yo que vivo en Cuba entonces él se refiere constantemente toda esta cita empieza con la décima famosa de Guillén Puñal de Melancolía este que va a matar que es preciosa y así un momento quiso ponerle al libro ¿se acuerda? Puñal de Melancolía entonces constantemente hace homenajes a a escritores tanto de los que quedaron en Cuba como los que se fueron de los que eran incluso amigos de mi familia y otros que no lo eran tanto él los trata con un respeto y les hace homenaje constantemente a todos ellos habla de de los suicidas ilustres digamos Reinaldo Arena y Raúl Hernández Novás de los que murieron temprano como Escaldó o Huichi Nogueras ¿no? y así constantemente es un es un atraviesa el libro todo un homenaje de él a la a la cultura cubana yo lo voy a leer nada más que algunos momenticos por ejemplo de Reinaldo Arena dice Reina Reinaldo reinando Celestino antes del alba hasta antes que anocheca haciendo un juego de palabras ¿no? Luis Rogelio Noguera el poeta más inteligente y brillante de su contemporáneo simpático culto y fiel la muerte lo sabía y le propuso un trato su vida a cambio de la inmortalidad de las letras Guillén un criollo tan criollo como él sin dudas el más popular de los poetas cubanos en el sentido más cubano de la palabra popular muy pocos jóvenes se acercan hoy a sus poemas limpios y perfectos los más españoles versos que se hayan escrito en cuaderno alguno de la isla Lesama iban a visitarlo para escucharle los monumentos de palabras que era capaz de levantar en el aire con la gracia de su voz mientras aireaba el asma en un sillón de caoba gesticulante rotundo y soberano en su minúsculo reino material Virgilio Piñera que no estaba fuera del juego sino en el centro mismo de la literatura universal Virgilio raíz no rama de la cultura cubana Florid no dejaba huellas en la arena más que él pesaba una paloma se refiere a Jesús Díaz Jesús murió revolucionario en el sentido cabal de la palabra uno de sus críticos más lúcidos y tenaces también se refiere a los pintores porque es todo la música también era y aquí habla de grandes pintores cubanos dice Romagnach Amelia Peláez Víctor Manuel Mariano Milian benditos iluminadores de nuestra nación cansada murmullos Gastón bueno así hay varios ejemplos ¿no? y eso está él quiso ser ese homenaje y como empecé diciendo ¿no? es un libro que él hizo con mucho dolor mucha honestidad y yo creo que es mucha valentía también un libro valiente y y yo digo cuando yo lo veía sufrir tanto porque Lichi siempre siempre extrañó a su país todo esto que ha dicho que dijo aquí lo que él deseaba él él hablaba de Cuba como si fuera una novia ¿sí verdad? y yo digo que solo alguien que ha amado mucho puede sufrir tanto como yo vi sufrir a mi hermano entonces bueno más o menos esto es lo que yo quería decir y otra cosa ahora te veo a un compañero aquí agradecer a todos los que están aquí por supuesto pero aquí hay muchos cubanos españoles y mexicanos que lo adoraban y él a ellos muchas gracias por estar aquí sí quisiera decir algo que se me que se me pasó que la suerte que yo tuve fueron también los amigos que se fueron hundiendo el proyecto tanto en Cuba como en El Salvador y en este caso en este caso tuve la dicha de contar con la música de José María Vitierzo el primo de Nietzsche en un momento muy angustiante de la película porque yo me había quedado sin alma musical porque había un salvadoreño que me había compuesto todas las piezas para la exama toda la primera parte pero de pronto la película se había quedado muda en ese aspecto y entonces le escribí a José María y le conté exactamente lo que estaba haciendo y él accedió inmediatamente me dijo no tengo tiempo para escribir una pieza para la película pero quiero que mi piano esté en la película entonces lo otro la otra suerte tremenda que tuve fue contar con un archivo histórico de Cuba incluso inédito a través de hay algunas imágenes que son de al principio de la revolución que pertenecen a a Eduardo Hernández Guayo uno el camarógrafo más renombrado de la Cuba republicana que es tío lejano de mi esposa y he tenido acceso a la familia la familia me ha entregado prácticamente todo el archivo de Guayo y estoy en ese momento trabajando por rescatar a Guayo del olvido y las imágenes de los 60 de la persecución de los homosexuales pues salen a la luz por primera vez un rollo de 6 milímetros que yo guardé durante casi 30 años un rollo que incluso yo me lo llevé a Estados Unidos y se lo ofrecí en el año 1992 a Néstor Almendros y a Jiménez Real y ellos no me quisieron creer que yo tenía esas imágenes pensaron que era se trataba de un impostor porque porque las imágenes hasta ahora nadie ha visto se habla mucho del hecho pero nadie ha visto una imagen de maltrato de como se ve y entonces yo no tenía interés en ese momento de hacer algo con eso y se lo ofrecía a Néstor y ese mismo año Néstor murió ese momento que yo me voy de Cuba y nunca me aceptó incluso no acudieron a la cita que tuvimos en Nueva York y entonces yo después de ese malogrado encuentro decidí guardar y no darle a nadie ni revelarle a nadie que yo tenía esas imágenes hasta ahora que se presentó la oportunidad con Lich de dar la luz por primera vez Sí bueno yo muy brevemente lo que quería compartir con ustedes tiene que ver con mi experiencia de la amistad con Lich yo yo estuve muy cerca de él en sus últimos 15 o 16 años de vida en la Ciudad de México nos veíamos prácticamente todos los fines de semana en su casa en sus diversas casas que eso quiero comentar o en la mía he tenido menos casas que Lich en todo ese tiempo y aprendí muchas cosas que este documental refleja muy claramente por ejemplo esa idea tan sonora musical y oral que tenía de la literatura en la casa de Lich siempre se estaba cocinando siempre estaba cocinando él que era un gran cocinero un gran cocinero sobre todo de potajes cubanos garbanzos frijoles un gran comerón y además un cocinero como en todas las cosas muy competitivo y celoso no toleraba que nuestras esposas entraran en la cocina y le disputaran ese lugar que era únicamente suyo pero siempre siempre se cocinaba y siempre se escuchaba la música siempre había música y una música siempre puesta muy alta él ponía la música muy alta para que se pudiera escuchar en cualquier lugar de la casa y yo creo que eso tiene que ver con la la importancia de la sonoridad en su literatura porque él como algunos de ustedes saben cada vez que terminaba un manuscrito lo primero que hacía era leerlo en voz alta podía hacer una crónica para un periódico un capítulo de una novela poemas que ya no escribía mucho pero en una época escribió algunas décimas que fue incorporando a sus últimos unos sonetos de todo eso lo sometía varias veces a sesiones de lecturas orales antes de darle la forma definitiva en el papel y eso se nota aquí porque esto como lo que nos ha propuesto Jorge es una conversación con Lichi nosotros los espectadores es como si estuviéramos sentados en el estudio de su última casa en la Ciudad de México que es en la calle de Tlacoquemecatl donde está ese estudio que estaba frente a la terracita él está sentado en una esquina y nosotros estaríamos sentados alrededor de su escritorio de espaldas a la mesa del comedor y eso me lleva al segundo tema que quería conversar me ha gustado mucho en este documental como desde el inicio vemos una superposición de casas la casa de la Villa Berta la quinta de Arroyo Naranjo de los padres la casa de E entre 23 y 21 en el Vedado que era la primera casa de Eliseo Diego en ese barrio no vi imágenes de la otra casa de 21 entre G que es donde vives tú pero él no vivió pero esa fue una casa importante también para él porque cuando viajaba a La Habana cuando él viajó en el año 94 que escribió una crónica impresionante sobre el maleconazo esta salida de los jóvenes más humildes de La Habana que abarrotaron las calles de La Habana armando balsas para salir de la escuela escribió una crónica desde allí yo creo que era desde ese departamento que lo menciona y luego sus casas en la Ciudad de México que fueron varias aquella casa que estaba cerca de Coyoacán donde se reunían los cineastas que quiero mencionar ahora luego la casa maravillosa de Patricia Lara una de sus parejas en el desierto de los leones una casa de ensueño la casa de Polanco las dos casas de Polanco y por último la casa de Tlacokemecatl y Lichi era extraordinariamente doméstico yo diría claramente femenino en ese aspecto se esmeraba en diseñar la casa de manera impecable con sus cuadros tenía muchos cuadros y colocar muy bien su estudio de manera que tuviera una buena comunicación con el comedor que era el lugar donde recibía a los amigos y la casa era muy importante por la creo yo que por la esa herencia familiar encapsulada en la memoria con la que él viajaba él viajaba con esa Cuba a cuestas un poco como como la como el viejo motivo del judío errante que vemos en un cuadro de Marc Chagall o que hemos leído en la novela de de B.S. Naples una casa para Mr. Biswas que es la historia de esta de como un exiliado viaja con su país envuelto o encapsulado en una casa eso era Lichi Diego y por esas casas vimos pasar todas las generaciones de escritores cubanos que alguna vez se asomaban allí fueran por cierto de sectores oficiales o de sectores disidentes o críticos él siempre tuvo esa idea del contacto y el afecto desde una pluralidad que no es común en los medios cubanos pero también los escritores y sobre todo los cineastas mexicanos yo creo que habrá que ser tal vez más específicos sobre la importancia de la relación de Lichi Diego con el mundo del cine en México ustedes saben que él fue durante muchos años profesor del centro de capacitación cinematográfica de la ciudad de México fue muy amigo del productor Jorge Sánchez Sosa y de los entonces no muy conocidos Alejandro González Iñárritu Alfonso Cuarón y otros directores de cine mexicano que ahora se han vuelto celebridades Lichi vio esa construcción muchos de ellos fueron alumnos de guión en el CCC y siempre le han estado agradecidos a Lichi la relación llegó al punto de que González Iñárritu llamó a uno de sus hijos Eliseo le está siempre agradecido por el papel que jugó en esa instrucción en torno al guión y la familiaridad de Lichi con el cine latinoamericano y el cine mexicano específicamente era impresionante él se sabía de memoria las películas mexicanas y reproducía parlamentos se burlaba de las mejores de las peores películas mexicanas como aquella del caballo que habla él podía reproducir parlamentos enteros e imitar al caballo cuando hablaba en aquella película mexicana que Gonzalo aquí seguro se acorrará de quien era el director lo mismo podríamos decir de su relación con los escritores mexicanos México fue un lugar entrañable para Lichi una gran amistad con Juan Villoro con Gonzalo Celorio con Hernán Lara Zavala con Ángeles Mastreta con Héctor Aguilar Camín otra vez escritores de todas las estéticas y de todas las políticas con Jorge Fernández que está acá claro que sí muy importante en su vínculo eran amigos muy cercanos se veían constantemente con Diego García Lío nuestro amigo y editor bueno solo estas palabras para dar testimonio también del lugar de México en la vida y en la obra de Lichi algo que los mexicanos se deben acordar te acuerdas que él unió los dos himnos nacionales entonces decía a ver si no me equivoco mexicanos al grito de guerra a las armas valientes correctas no te vas es una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir al sonoro rugir del cañón una cosa así creo que era así la combinación más o menos sí aplausos